Actualízate en tus adeudos vehiculares y aprovecha durante el mes de noviembre estos descuentos. 20% en licencias de conducir, 85% en multas y recargos para modelos 2003 o anteriores, 45% en modelos 2004 y posteriores. Infórmate, 01800 849 6377. Gobierno del Estado. Una volcadura se reportó en la Teófilo Borunda Sur, dejando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió debido al exceso de velocidad. La volcadura ocurrió cuando la conductora de un vehículo Chevrolet de Spark color gris circulaba a exceso de velocidad por la Teófilo Borunda Sur, casi con el cruce del A28, cuando al salir de una curva perdió el control de la unidad, impactando la valla de contención y posteriormente volcar y volver a quedar sobre sus cuatro ruedas. La conductora resultó lesionada con heridas leves, siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron a un nosocomio. Al lugar arribaron elementos de la erección de vialidad para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Informo, El Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!